El maíz es una planta con capacidad de crecimiento rápido y de alta producción que requiere cantidades considerables de nutrientes. En la presente tabla se muestran los requerimientos nutricionales de maíz para un rendimiento estimado de 100 quintales por manzana. Lo ideal es contar con un análisis de suelo para conocer su fertilidad. Un análisis químico de suelo nos permite saber el contenido nutricional del suelo, incluyendo niveles de pH y materia orgánica. La interpretación de estos valores utilizando niveles con escalas como A para alto, M para medio y B para bajo. Y por último, las recomendaciones. Estas deben contar con recomendaciones de encalado si el pH es bajo, de enmiendas orgánicas si se requiere y la recomendación de fertilización. Los elementos de mayor demanda y que deben estar balanceados para lograr una buena producción de maíz son nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales se encuentran presentes en fertilizantes como urea, fórmula 1846-0 y KCL respectivamente. Las etapas críticas para la fertilización en maíz son, al momento de la siembra en la cual se recomienda incorporar el fertilizante al suelo. Durante el desarrollo vegetativo, siendo el momento idóneo entre los 25 y 30 días después de la siembra. Y el momento de la floración, la que se da alrededor de los 50 días después de la siembra. Métodos de fertilización. Los métodos de aplicación de fertilizante más recomendables son, incorporándolo al suelo, el cual se hace antes o durante la siembra. Fertilización por posturas. Este es más recomendado para la segunda y tercera fertilización. Se utiliza barreta o pujaguante y debe hacerse muy superficial para no dañar las raíces. Para la segunda fertilización, también se puede solo tirar el fertilizante e inmediatamente proceder al control mecánico de malezas, asegurándose de tapar el fertilizante con suelo. Fertilización diluida. Este tercer método consiste en diluir previamente el fertilizante en agua y aplicarlo con bomba de mochila o con un recipiente al pie de la planta. Estas fertilizaciones deben hacerse con mayor frecuencia, lo que permite una absorción más rápida y eficiente de los nutrientes. Cantidad de fertilizante a usar. El análisis de suelo proporciona las recomendaciones precisas de fertilización. Si no se cuenta con análisis de suelo, se pueden usar como guías algunas tablas de fertilización existentes. Por ejemplo, instituciones como DICTA hace la presente recomendación de fertilización basado en el tipo de tecnología y material genético a sembrar. Una segunda alternativa con potencial de rendimiento de 70 quintales por manzana o más, sugiere incorporar magnesio al plan de fertilización haciendo tres fertilizaciones por ciclo con la distribución mostrada en la presente tabla. Para el método de las fertilizaciones diluidas en la presente tabla, se muestra un plan de fertilización quincenal usando urea como fuente de nitrógeno, fórmula 1846-0 como fuente de fósforo, más complemento de nitrógeno y KCL como fuente de potasio. Al momento de realizar la fertilización del cultivo, es necesario tomar en consideración las siguientes recomendaciones. El suelo debe contar con suficiente humedad. El fertilizante debe aplicarse en las etapas que la planta lo requiere, como ser al momento de la siembra, durante la etapa de desarrollo vegetativo alrededor de los 25 días después de la siembra y al momento de la floración. Durante la aplicación, el fertilizante debe quedar cubierto con suelo para evitar pérdidas por evaporación y lavado por las lluvias. Si el cultivo de maíz está en laderas, el fertilizante se aplica al lado de arriba del surco. Esto fue el tema de fertilización en el cultivo de maíz.